Estamos casi todos, así que es buena hora para empezar. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a empezar con la clase de hoy, que es otra vez el método de las incógnitas cinemáticas. La idea de hoy es hablar un poco sobre el tema de estructuras de reticulado y sobre emparrillados. Supongo yo que con la clase de hoy ya habremos terminado de exponer el grueso del método de las incógnitas cinemáticas con todo lo que necesitan para la elaboración de sus trabajos prácticos. En la clase que tenemos el lunes vamos a hablar un poco del planteo matricial del método de las incógnitas cinemáticas, que es el ordenamiento de este tema para que pueda ser programado en una computadora. Esa clase les va a servir para entender un poco cómo fueron pensados los programas, los software que resuelven estructuras formadas por barras. Bien. Ahí tengo a alguien que está tratando de entrar y no puede. Bien. Ahora sí los rezagados están entrando. Bien. Empecemos por las estructuras de reticulado. Bueno, nos mantenemos en la definición que utilizaron en los cursos de estabilidad 1, de estática del cuerpo rígido. El reticulado es la estructura compuesta por barras rectas articuladas entre sí, cargadas exclusivamente con fuerzas concentradas en los nudos. Bueno, desde el punto de vista del método de las incógnitas cinemáticas, las incógnitas de nuestro problema ahora son las traslaciones de los nudos de la estructura de reticulado. El grado, los grados de libertad de desplazamiento del sistema, entonces van a ser dos grados de libertad por cada nudo, son las dos componentes de traslación de este reticulado plano. Entonces tengo dos grados de libertad por cada nudo, por eso tendremos dos K incógnitas en principio, las cuales se van a restar las condiciones de vínculo externo de la estructura. El reticulado que estoy resolviendo acá es el mismo que habíamos resuelto en la clase número 5 del método de las incógnitas estáticas y fíjense que ahora yo estoy teniendo en esta estructura que tiene cuatro condiciones de vínculo externo, el apoyo fijo en A, el apoyo móvil en B y el apoyo móvil en D, estoy teniendo una estructura que desde el punto de vista del método de las incógnitas cinemáticas tiene ocho incógnitas. Quiere decir que si el mío es un proceso de cálculo manual, en esta estructura sería mucho más eficiente resolver el problema por el método de las incógnitas estáticas porque tendría menos trabajo de resolución del sistema de ecuaciones. Ahora, si tengo a mano una planilla de cálculo para resolver sistemas de ecuaciones lineales, por ahí puedo bancarme el tener mayor cantidad de incógnitas si el armado de la matriz de los coeficientes es más sencillo, como puede resultar en una estructura tipo reticulado. Bueno, para esta resolución la carga aplicada es esta fuerza P que actúa en el nudo C, los datos del valor de la carga y las dimensiones del problema son las mismas que teníamos en la clase número 5 y lo primero que tengo que mostrar en esta figura es cómo va a ser ahora el sistema fundamental. Sigo la misma idea que teníamos del método de las incógnitas cinemáticas, el sistema fundamental se obtiene impidiendo los movimientos que son incógnitas del problema en la estructura original, con lo que en el nudo B tendremos que agregar para definir el fundamental un apoyo móvil de plano de rodamiento vertical, en el nudo C tendremos que agregar un apoyo fijo, es decir, las dos componentes de traslación son incógnitas, en el nudo D tenemos como incógnita la componente de desplazamiento vertical, en el nudo E las dos componentes X5 y X6 y en el nudo F las dos componentes de traslación X7 y X8. Recordemos que para el caso que estábamos viendo el reticulado está teniendo acá dos barras, la 9 y la 10, que se cruzan pero sin que haya continuidad del material, es decir, son dos barras que no están en contacto entre sí, son dos diagonales cruzadas entre los nudos opuestos pero que no tienen continuidad en el punto de cruce. Bien, bueno, primera etapa, tenemos que armar nuestra matriz de rigidez que en este caso va a ser una matriz de 8 filas y 8 columnas porque tengo 8 desplazamientos incógnitas. Para obtener la primera columna de la matriz de rigidez tengo que imponer un sedimiento de vínculo unitario en el fundamental en la coordenada de la incógnita 1. Para ese sedimiento de vínculo unitario en la coordenada de la incógnita 1 voy a buscar cómo es la deformada del sistema. Acuérdense que como estoy resolviendo un reticulado ya no es válido utilizar la hipótesis de deformabilidad axil. Si yo utilizo la hipótesis de deformabilidad axil en un reticulado, el problema se mantiene indeterminado, no hay manera de resolverlo. Bueno, cuando el nudo B se traslada en la dirección horizontal la distancia 1, pasa a ocupar la posición B', eso corresponde al sedimiento de vínculo X1 unitario. Entonces vamos a ver qué es lo que le ocurre a cada una de las barras del sistema. La barra que va desde el nudo A hasta el nudo B, cuando B se mueve hacia la derecha, se está estirando. ¿Cuánto se está estirando? Se está estirando 1. Entonces, al estirarse 1, la barra queda sometida a un estado de tracción y el esfuerzo de tracción es la rigidez axil, que es el módulo de elasticidad longitudinal por el área de la sección transversal, dividido la longitud de la barra, que en este caso es de 4 metros. La barra vertical, la barra EB, cuando yo impongo el corrimiento horizontal del nudo B, lo único que está sufriendo es un movimiento de cuerpo rígido de giro alrededor del punto fijo E. Quiere decir que esta barra vertical, cuando se produce este seguimiento de vínculo, no adquiere ningún estiramiento, por eso es que aparece como cero el esfuerzo normal de la barra. Un comentario que es importante hacer en estos esquemas es que las fuerzas que yo estoy dibujando con sus sentidos corresponden a lo que llamamos fuerzas extremas de barra, es decir, son las fuerzas que actúan sobre los extremos de la barra cuando yo hago el esquema de cuerpo libre de la barra. La barra que va desde B hasta C, cuando el nudo B se mueve hacia la derecha la cantidad de 1, lo que está haciendo es sufrir un acortamiento, ese acortamiento es de valor 1, la barra queda sometida a un esfuerzo de compresión, el valor del esfuerzo es E por A dividido por la longitud de la barra que es 4. Y ahora nos queda por ver qué ocurre con las dos barras que están en diagonal, la barra que va desde E hasta B y la barra que va desde B hasta D. Entonces aquí me hice un esquemita al costado para mostrar que le está ocurriendo la barra diagonal que va desde el nudo D hasta el nudo B. La posición original era uniendo D con B. El nudo B se desplaza sobre la dirección horizontal, la cantidad 1. Ese movimiento de B hasta la posición trasladada a B', lo puedo descomponer en suma vectorial de dos movimientos. Un movimiento de estiramiento de la barra y un movimiento transversal a la dirección del eje de la barra. Es este triangulito que tengo dibujado acá abajo. Conozco el ángulo de inclinación que tiene la barra, es el ángulo alfa. Entonces cuando hago la descomposición en estos dos movimientos, hay un movimiento que es perpendicular a la dirección del eje longitudinal de la barra. El ángulo alfa entonces lo voy a encontrar en esta posición que está dibujada en el triangulito, o puestos por el vértice. El coseno de alfa va a estar dando el estiramiento de la barra y el movimiento transversal viene dado por el seno de alfa. Desde el punto de vista de ver qué esfuerzo se pone en juego, el esfuerzo que se pone en juego para esta barra es el debido al estiramiento. Entonces la barra va a quedar sometida a un estado de distracción. El esfuerzo normal de la barra será el módulo de elasticidad longitudinal por el área de la sección transversal dividido por la longitud de la barra por la magnitud del delta L que está teniendo la barra. Y la magnitud de ese delta L es el estiramiento de valor coseno de alfa. Bueno, para la otra barra, la que va desde B hacia D, el esquema de trabajo es muy parecido. Ahora en lugar de tener un estiramiento como le ocurrió a la barra que iba desde D hasta B, estoy teniendo un acortamiento. Si hago un esquema parecido a ese, el esquema va a dar por resultado que el acortamiento es coseno de alfa, con lo cual la barra se ve sometida ahora a un esfuerzo de compresión que es E por A sobre la longitud de la barra, que es 5 por el coseno de alfa. Una vez que yo tengo determinados los esfuerzos en todas las barras, puedo calcular las reacciones de vínculo en las 8 coordenadas que me interesan simplemente estudiando el equilibrio de los nudos. Entonces, por ejemplo, si voy al nudo superior D, el esfuerzo extremo de la barra en diagonal es E por A coseno de alfa sobre 5. Las reacciones de vínculo en este nudo son fuerzas estáticamente equivalentes a las fuerzas extremas de barra. La única barra que llega con esfuerzo a este nudo es la barra diagonal. Entonces, las reacciones de vínculo van a ser directamente la proyección en la dirección vertical y en la dirección horizontal del esfuerzo en la diagonal que era E por A coseno de alfa sobre 5. La proyección en la dirección horizontal será E por A coseno de alfa sobre 5 por el coseno del ángulo alfa, me queda E por A sobre 5 coseno cuadrado de alfa y la proyección en la dirección vertical será E por A sobre 5 coseno de alfa por el seno de alfa. Bueno, de la misma manera están determinados todas las reacciones de vínculo que aparecen en este esquema y de todas ellas hay una que me permite controlar rápidamente si voy bien con el proceso de proyectar o desproyectar fuerzas. Y es la reacción que corresponde a la coordenada de la incógnita 1. Acuérdense que la coordenada de la incógnita 1 es la que me está dando la reacción horizontal en el nudo B. La reacción horizontal en el nudo B va a ser suma de esta fuerza extrema E por A sobre 4 que correspondía a la atracción de la barra AB más esta fuerza E por A sobre 4 que corresponde a la compresión de la barra BC más la proyección sobre la dirección horizontal de los esfuerzos que corresponden a las barras que están en diagonal. Las dos barras tienen por esfuerzo E por A coseno de alfa sobre 5 y las dos barras al proyectar me van a dar la proyección volviendo a multiplicar por el coseno de alfa. Quiere decir que me queda en definitiva que la reacción horizontal es 2E por A sobre 5 coseno cuadrado de alfa más E por A sobre 4 por 2 porque teníamos las dos barras del cordón inferior de la cabriada con el mismo esfuerzo E por A sobre 4. Fíjense que esta rigidez que yo he calculado acá es la rigidez R1-1. Reacción de vínculo en la coordenada 1 debido a un cedimiento de vínculo unitario que actúa en la coordenada 1. Cuando los dos subíndices coinciden se trata de una rigidez directa y siempre venimos diciendo que una rigidez directa es un número siempre positivo. Entonces todos los términos que componen la expresión del cálculo de una rigidez directa tienen que ser números positivos. Si en esos términos me aparece alguna función trigonométrica como las funciones trigonométricas pueden ser positivas o negativas en el caso de una rigidez directa esa función trigonométrica tiene que aparecer elevada al cuadrado para que el número sea siempre positivo. Por eso una forma de controlar bien la marcha del cálculo es chequear cómo me van quedando las expresiones de las rigideces directas. Si contienen una función trigonométrica esa función trigonométrica tiene que estar elevada al cuadrado. Bueno, segundo esquema. Ahora le impongo al fundamental un cedimiento de vínculo unitario en la coordenada de la incógnita 2. Entonces ahora el apoyo móvil de plano de rodamiento vertical que coloque en C tiene que desplazarse, tiene que ceder la cantidad 1 en la dirección del sentido positivo de la incógnita 2 que adopté en la hoja anterior. Bueno, cuando C se traslada a la posición C' debido a este cedimiento de vínculo la barra BC se estira queda entonces sometida a un esfuerzo de tracción de valor E por A sobre 4 la barra vertical lo único que sufre es un movimiento de cuerpo rígido de giro alrededor de su punto fijo F no tiene estiramiento entonces el esfuerzo normal es cero y la barra inclinada, la barra en diagonal la que va desde E hasta C está sufriendo un movimiento que es parecido al que le ocurrió en el esquema anterior a la barra que iba desde D hasta B en ese movimiento yo tengo un estiramiento de la barra y un movimiento transversal al eje longitudinal de la barra el estiramiento de la barra es coseno de alfa quiere decir que la barra está sometida a un esfuerzo de tracción ese esfuerzo de tracción será entonces la rigidez de axil E por A sobre 5 por el coseno de alfa el resto de las barras de esta estructura no está teniendo estiramientos ni acortamientos por eso en el resto de las barras el esfuerzo normal es igual a cero una vez que encontré los esfuerzos que corresponden a todas las barras de la estructura del fundamental estoy en condiciones de calcular las reacciones de vínculo externo en cada uno de los nudos simplemente estudiando el equilibrio de los nudos como yo siempre vengo dibujando en estos esquemas las fuerzas extremas de barra en cada nudo lo único que tengo que hacer es buscar la proyección vertical y horizontal porque las reacciones de vínculo son estáticamente equivalentes a las fuerzas extremas de barras bien seguimos ahora con el resto de los movimientos tendremos el seguimiento de vínculo unitario en la coordenada 3 a veces el seguimiento de vínculo unitario en la coordenada 3 la barra BC lo único que tiene es un movimiento de giro del cuerpo rígido la barra EC sufre un estiramiento de valor 1 y la barra diagonal está sufriendo un estiramiento y un movimiento transversal de los dos el que me interesa para poner en juego la rigidez axil es el estiramiento y eso lo hice en este esquema que está aquí a la derecha desde D hasta C tengo la posición original de la barra en el esquema de la estructura cuando C baja hasta C' la barra queda acomodada en esta nueva posición S' y yo puedo llegar a C' con esta barra haciendo un estiramiento dirección del eje de la barra y a partir de ahí un movimiento transversal si el movimiento total es 1 puedo descomponerlo entonces en un estiramiento que será seno de alfa y un movimiento transversal que valdrá coseno de alfa porque este que está acá resulta ser el ángulo alfa bueno con esos datos de cuánto se estiran o se acortan las barras del esquema puedo ahora poner en juego las rigideces axiles y hacer el cálculo de los esfuerzos en las barras en todas esas barras donde no ha habido ni estiramientos ni acortamientos el esfuerzo normal es igual a C en la barra vertical el esfuerzo normal es de tracción su valor es la rigidez axil E por A sobre 3 porque ahí el estiramiento vale 1 directamente en la barra diagonal la rigidez axil E por A sobre 5 el esfuerzo también es de tracción y ahora el alargamiento de la barra es seno de alfa llegados a los nudos hago las proyecciones sobre el eje vertical y el eje horizontal y obtengo las correspondientes reacciones de vínculo externo en particular la reacción vertical en C va a ser la rigidez directa R33 tiene que ser un número positivo cuando miro su expresión de cálculo veo que R33 es E por A sobre 3 más E por A sobre 5 por el seno cuadrado de alfa efectivamente entonces esta expresión siempre me va a dar un número positivo siguiente esquema sedimiento de vínculo X4 unitario ahora cede el apoyo que impedía el movimiento vertical del nudo D con ese sedimiento de vínculo la barra de A se acorta la barra B no tiene esfuerzo solo tiene un movimiento de giro de cuerpo rígido y la barra diagonal está teniendo un acortamiento el movimiento en la barra diagonal ha sido desde D hasta D' se movió el extremo eso lo puedo considerar composición de dos movimientos un acortamiento de la barra de valor seno de alfa y un movimiento transversal de valor coseno de alfa para esos delta L de las barras tenemos aquí puestos en juego los esfuerzos en las barras activando la rigidez axil que le corresponde a cada barra bueno en la lámina siguiente estamos teniendo lo mismo ahora con un sedimiento de vínculo X5 unitario en el esquema de abajo el movimiento X6 unitario en la lámina que sigue estamos teniendo el movimiento X7 unitario y finalmente el sedimiento de vínculo X8 unitario quiere decir que con estos esquemas calculando las reacciones de vínculo que se producen para cada sedimiento termino obteniendo las ocho columnas de la matriz de rigidez del problema cada columna de la matriz de rigidez está registrando los ocho valores de reacciones de vínculo provocados por un sedimiento de vínculo unitario en la coordenada cuyo número coincide con el número de columna de la matriz de rigidez bueno como verán ahora el tamaño del sistema de ecuaciones a manejar ha aumentado considerablemente respecto del ejemplo de la clase anterior ahí lo que fui haciendo fue escribir prolijamente las reacciones de vínculo que correspondieron a cada sedimiento de vínculo unitario en este primer esquema estoy mostrando todas las expresiones de cálculo remarcado los elementos de la diagonal principal de esta matriz para terminar de chequear que me estén quedando siempre expresiones positivas en correspondencia con las rigideces directas es decir si aparece una función trigonométrica tiene que estar apareciendo siempre elevada al cuadrado la matriz de rigidez es una matriz simétrica respecto de la diagonal principal eso es nada más y nada menos que el cumplimiento del segundo teorema de reciprocidad de Maxwell y lo que es más sencillo de armar en el caso de un reticulado es el vector R0 el vector R0 corresponde a las reacciones de vínculo que en el fundamental provoca el estado de cargas que tenía la estructura y si volvemos para atrás vemos que la única carga que tenía la estructura era la fuerza P cuando voy al fundamental si en el fundamental aplico en el nudo C una fuerza P que va dirigida hacia abajo la reacción de vínculo va a ser exclusivamente en la coordenada 3 una fuerza P dirigida hacia arriba que sigue en el caso del reticulado el armado R0 es nada más que colocar en correspondencia con cada uno de los nudos de la estructura reacciones de vínculo que son fuerzas iguales y contrarias a las cargas que están aplicadas en cada uno de los nudos de la estructura por eso en nuestro caso en el vector R0 el único elemento distinto de 0 es el que corresponde a la tercera fila y ahí la fuerza que va es menos P reacción de vínculo que generó P bueno todo eso es igual al vector nulo en el esquemita que sigue lo que hice fue reemplazar estas expresiones de cálculo por su cálculo efectivo para que pudieran ver cómo queda numéricamente el sistema de ecuaciones a resolver saqué como factor común E por A porque como en estas barras teníamos el mismo E por A en todas las barras del reticulado a los efectos de simplificar este ejemplo ese E por A es factor común a todos los numeritos que están acá adentro bueno resuelto este sistema de ecuaciones de 8 filas y 8 columnas que lo hice con una planilla Excel el resultado final me va a dar cuánto valen las incógnitas cinemáticas en las coordenadas 1 a 8 a partir de conocer cuánto valen las incógnitas cinemáticas en las coordenadas 1 a 8 lo que sí es el cálculo de los esfuerzos en las barras del reticulado el esfuerzo en cada barra del reticulado el esfuerzo en la barra y será suma del esfuerzo que provocan las incógnitas actuando con valor unitario entonces puse n raya i en correspondencia con la incógnita j por el verdadero valor de la incógnita j entonces ¿cómo hice el cálculo? para las 10 barras que constituyen nuestro reticulado registré en esta planilla cuánto valen los esfuerzos normales que en la primera columna provocó x1 actuando con valor unitario los que provocó x2 actuando con valor unitario x3 x4 x5 x6 x7 y x8 y ahora lo que tengo que hacer es fila por fila ir multiplicando cada uno de estos esfuerzos producidos por las incógnitas actuando con valor unitario por el verdadero valor de las incógnitas aquí están los resultados de la resolución del sistema de ecuaciones estos son los valores de cada una de las incógnitas cinemáticas entonces ese cálculo lo hago directamente con una planilla de cálculo haciendo el producto de esta matriz de esfuerzos normales generados por sedimientos de vínculo unitario por este vector de los verdaderos movimientos x en las coordenadas 1 y 8 la matriz de esfuerzos normales tiene 10 filas que corresponden a las 10 barras que componen la estructura y 8 columnas que corresponden a nuestras 8 incógnitas cinemáticas bueno siendo el producto matricial el resultado son los esfuerzos normales de las 10 barras que constituyen la estructura y eso lo estoy mostrando en el esquema siguiente en un despiece de la estructura bueno si si buscan los resultados de la clase 5 van a ver que tenemos una buena coincidencia entre los esfuerzos normales que obtuvimos por el método de las incógnitas estáticas y los que hemos obtenido ahora por el método de las incógnitas cinemáticas podría haber alguna diferencia numérica generada básicamente porque en este método en este caso hice una cantidad de operaciones mucho mayor que en el caso del método de las incógnitas estáticas porque el método de las incógnitas estáticas teníamos un sistema de ecuaciones que tenía nada más que dos incógnitas ahora hemos trabajado con un sistema de ecuaciones que está teniendo ocho incógnitas bueno una vez que tengo el despiece porque he calculado todos los esfuerzos normales en las barras ahora cuando voy a cada uno de los nudos apoyados de la estructura puedo obtener las reacciones de vínculo de la estructura simplemente estudiando el equilibrio de nudos resolviendo entonces los equilibrios de nudos obtengo cuánto valen las reacciones de vínculo BA B B HA y HC hasta ahí el problema estaría resuelto pero siempre decimos obtuve una solución que podría ser una de las infinitas soluciones compatibles desde el punto de vista de la compatibilidad de formaciones porque en este método yo impongo la compatibilidad de formaciones lo que me resta por verificar es si esta solución es equilibrada de las infinitas soluciones compatibles en el método de las cuentas cinemáticas la única que es correcta es la que además cumple con el equilibrio entonces como verificación de lo que hicimos ahora que he calculado las reacciones de vínculo lo que hacemos es chequear que el sistema de reacciones de vínculo externo obtenidos por equilibrio de los nudos esté en equilibrio con la carga exterior de la estructura entonces proyecto fuerza sobre el eje horizontal se verifica la igualdad con cero proyecto fuerza sobre el eje vertical se verifica la igualdad con cero y como verificación final hice la suma de momentos de todas estas fuerzas exteriores respecto del nudo A y la suma de momentos respecto de A me da igual a cero con lo cual el problema está respondiendo una solución equilibrada y siempre que hablamos de cero hablamos de cero en términos relativos aquí obtuve una diferencia final de 800 positivo con 800 coma cero uno negativo bueno para eso nosotros es un cierre muy muy aceptable de la resolución de equilibrio de la estructura bien en dos minutos treinta se nos está por cortar esta primera etapa de la clase así que aprovechemos para ver si están teniendo alguna duda con la resolución del reticulado vamos al chat a ver si aparece alguna pregunta sobre lo que hemos hecho recién ¿a alguno le ha quedado alguna duda de esto? ¿alguien está presente en el aula? yo Guillermo yo estoy Ignacio ah ¿qué tal Ignacio? qué suerte ya sé que por lo menos alguien escuchó la última pregunta bien silencio total silencio total Joaquín Gerlero ¿entendió lo que dimos hasta ahora? Virginia Salvucci ¿entendió Ignacio me parece que no hay nadie en serio Virginia dice que sí Maximiliano también ¿entendió? ya se van despertando ya hay varios que están contestando que están presentes y que vienen entendiendo bien 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 cuatro personas por lo menos están despiertas y han contestado que entendieron esto ha sido todo un éxito bueno a continuación lo que vamos a ver después del corte es cómo el parrillado que habíamos resuelto por el método de las incógnitas estáticas en la clase número 6 hablemos del fundamental en el nudo A no tengo ninguna incógnita porque las tres componentes de movimiento lo he emparrillado traslación según y giro alrededor de x global o giro alrededor de z global son iguales a cero por el empotramiento en el nudo B y en el nudo C no hay incógnita de traslación por estos apoyos fijos que tengo no conozco las rotaciones alrededor de xg y zg pero en esos dos nudos sé cuánto vale el momento flexor vale cero cuánto vale el momento torsor vale cero porque los apoyos son rótulas en ese caso puedo prescindir de tomar como incógnitas las rotaciones de los extremos de las barras en el nudo D tengo también una rótula pero hay además un apoyo elástico entonces en el nudo D tengo como incógnita la traslación vertical del nudo D y finalmente en el nudo E no conozco ni la traslación vertical ni la rotación del nudo respecto de un eje paralelo al xglobal o respecto de un eje paralelo al zglobal quiere decir que entonces mis incógnitas cinemáticas van a ser la traslación vertical del nudo E esa es la incógnita x1 la rotación del nudo E alrededor de un eje paralelo al xglobal esa va a ser la incógnita x2 la rotación del nudo E alrededor de un eje paralelo al z global esa va a ser la incógnita x3 y la traslación vertical del nudo D esa va a ser la incógnita x4 los datos numéricos del problema bueno son los mismos que teníamos en la clase número 6 conocemos EJ conocemos G y la constante geométrica de torsión de la sección y conocemos cuánto vale la constante de resorte del apoyo elástico aplicado en D bien primera etapa de este problema de cuatro incógnitas cinemáticas obtener el vector de las reacciones de vínculo en el fundamental provocado por la causa deformante en el fundamental lo que hicimos fue agregar cuatro condiciones de vínculo tres condiciones de vínculo que impiden la traslación y el giro del nudo D respecto de dos ejes ortogonales y una condición de vínculo que impide la traslación vertical del nudo D con esas condiciones de vínculo agregada la barra S se comporta como si fuera una barra empotrada articulada con una carga distribuida uniforme entonces usamos la solución de la barra empotrada articulada con carga distribuida uniforme el momento en el extremo empotrado va a ser Q por L2 al cuadrado sobre 8 y las dos reacciones verticales 5 octavos de Q por L y 3 octavos de Q por L cuando trabajo con emparrillados en general prefiero en mis esquemas utilizar el vector que corresponde a los momentos porque por ahí en estas perspectivas en tres dimensiones es más dificultoso ver cómo es el sentido de los pares dibujados con una flechita curva en el caso de la barra siempre manda el cómo es la deformada bajo la acción de esta carga distribuida uniforme siempre piensen en términos de que el par que actúa en el extremo de la barra corresponde al giro que va desde la deformada hacia la tangente a la deformada que es el giro de la barra y cuando estoy en el espacio el signo el sentido que corresponde al vector momento lo sacó de la regla del producto vectorial entonces cuando en el extremo E de la barra S voy desde la deformada hacia la tangente a la deformada en un plano paralelo al ZY estoy haciendo un movimiento de giro desde Z hacia Y ese movimiento de giro desde Z hacia Y me da en el producto vectorial un vector X que es negativo por eso el sentido del vector momento que corresponde al par extremo de barra está teniendo la flecha contraria al eje X global la otra barra que está cargada es la barra que va desde E hasta D esa barra está cargada por un momento que genera torsión es este momento de 10 kN por metro que está actuando en la mitad del eje de la barra ese momento de 10 kN por metro va a ser equilibrado por un momento opuesto de 10 kN por metro que actúa en el extremo de la barra quiere decir que ya tengo definidos todas las magnitudes estáticas que actúan en los extremos de las barras cargadas hago entonces el cálculo de R01 2, 3 y 4 R01 tiene que ser la reacción de vínculo vertical en el nudo E nuestra coordenada incógnita 1 era la que correspondía a las traslaciones verticales del nudo E en esa coordenada lo que voy a tener es una reacción estáticamente equivalente a este corte extremo de barra 5 octavos de Q por L2 como la fuerza va para arriba la reacción va a ir para arriba entonces tendremos R01 menos 5 octavos de Q por L2 R02 fíjense cuál era nuestra incógnita 2 la que correspondía al giro del nudo E alrededor de un eje paralelo al X global que pasaba por el nudo E que tengo que hacer la suma de vectores momento extremos de barra que tengan la dirección de la incógnita X2 tengo el momento QL2 al cuadrado sobre 8 negativo y tengo el momento M negativo con lo cual R02 será menos M menos QL2 al cuadrado sobre 8 y finalmente no hay ningún vector momento en la dirección de nuestra incógnita 3 R03 es 0 no hay ninguna reacción vertical en la dirección de nuestra incógnita 4 R04 es igual a 0 bien aquí lo que he hecho es dibujar el diagrama de momentos flexores que corresponde a la página anterior y el diagrama de momentos torsores que corresponde a la página anterior esos diagramas de momentos flexores y momentos torsores están teniendo un signo que corresponde a los sistemas de referencia locales que había adoptado en la clase número 6 de incógnitas estáticas para que podamos comparar el resultado final de los momentos que tendremos en esta estructura y al igual que el criterio que adopté cuando resolví este problema por incógnitas estáticas cuando dibujo el diagrama de momentos flexores lo dibujo siempre del lado de la fibra traccionada y así que si miro la barra que tiene la carga distribuida uniforme en esta zona la fibra traccionada de la barra está del lado de abajo y cercano al empotramiento la fibra traccionada de la barra está del lado de arriba bien ahora empezamos a obtener la matriz de rigidez en las cuatro coordenadas para eso una consulta habla Virginia ¿podría volver un segundo a las dos a la otra diapositiva? si como no la anterior ahí está me perdí en la resolución del empotrado no la siguiente la siguiente si me perdí en la resolución de la barra S de la barra S a ver vamos a ver todo lo demás lo entendí pero eso como que no me quedó muy claro está claro que esa barra es una barra que está empotrada en E con un apoyo en C digamos la situación es esta esa barra la tengo dibujada en un plano que es paralelo al plano YG ZG ¿bien? perfecto es un plano vertical digamos está contenida en un plano vertical que es un plano paralelo al ZG YG ¿bien? ¿hasta ahí vamos bien? sí bueno la voy a mirar de frente la voy a mirar de frente acá la voy a mirar desde el eje X la situación de esta barra es una barra empotrada con un apoyo en C cuando a esta barra la cargo con una carga distribuida uniforme la deformada de esa barra es tangente en el empotramiento y la barra se curva empujada por la acción de la carga Q que va hacia abajo ¿estamos de acuerdo con esa deformada? sí entonces en C no hay traslación en E no hay traslación y la tangente coincide con el eje longitudinal de la barra ¿sí? si yo estoy analizando este esquema plano el par extremo de barra sería Q L al cuadrado dividido 8 donde L es la longitud que llamé L2 ¿bien? si hago un despiece en este plano donde estoy analizando este es el par extremo esta es la carga distribuida uniforme ahí está el par extremo QL al cuadrado dividido 8 ¿sí? para restituir el equilibrio de esta barra aparecen los esfuerzos de corte esos esfuerzos de corte valen 3 octavos de Q por L y 5 octavos de Q por L ¿bien? perfecto esa resolución es la resolución común y silvestre de una viga en el plano cargada con carga distribuida uniforme ¿sí? ahora acá en el emparrillado eso lo tengo dibujado en perspectiva ¿sí? en general si yo trato de representar estos momentos con la curvita en el espacio se me empiezan a ser medio confuso los dibujos digamos el momento de empotramiento que estoy representando sería este dibujado en el esquema de perspectiva ahí está el QL al cuadrado sobre 8 ¿sí? entonces lo que decía es en estas figuras en perspectiva que uso para los emparrillados por ahí más claro que dibujar la curvita del vector momento que actúa sobre el extremo de la barra es utilizar la representación vectorial del momento como yo estoy en un plano que es un plano paralelo al Z global Y global el giro que está correspondiendo a QL al cuadrado sobre 8 es un giro desde Z hacia Y ¿correcto? y cuando yo hago el giro Z por Y en un producto vectorial lo que obtengo por resultado es un X negativo siempre X por Y me da Z Y por Z me da X y Z por X me da Y ese es el resultado del producto vectorial ya sea para terna izquierda para terna derecha siempre Y por J me da K ¿correcto? sí entonces ¿qué obtuve? que está actuando sobre los extremos de esta barra ahora si voy al nudo central E claro habría que sumarlo con lo que me dio en la barra ED por así decirlo exacto entonces ahora voy a hacer una bonita perspectiva del nudo E para lo cual qué bárbaro casi un arquitecto dibujando bien ahí tenemos el nudo E aislado sobre la barra que analizamos recién que era la barra que iba desde E hasta C yo me encontré que sobre la barra estaba actuando un par extremo que es este vector momento Q L al cuadrado sobre 8 ¿sí? sobre el nudo E esto que está acá es el nudo E sobre el nudo E actúa un par contrario QL al cuadrado sobre 8 sobre la barra que tiene el par torsor para equilibrar al par M necesité que apareciera un par extremo de barra cuyo valor también va a ser M pero con sentido contrario al par M que actuaba sobre la barra sobre el nudo actuará un par contrario a este par M bien quiere decir que en definitiva sobre el nudo actúa un QL al cuadrado sobre 8 que tiene sentido positivo y un par M que tiene sentido positivo ahora yo lo que tengo que hacer es equilibrar este nudo entonces ¿cómo equilibro este nudo? con un par que aparezca en la dirección de la coordenada 2 que equilibre a estos dos que actúan sobre el nudo el par que actúa en la dirección de la coordenada 2 entonces va a tener sentido contrario a los dos pares que actúan sobre el nudo por eso ese par R02 es negativo y como es contrario a los pares que actúan sobre el nudo siempre sistemáticamente el par equilibrante es estáticamente equivalente a la suma de los pares que actúan sobre los extremos de las barras entonces tiene sentido de ese par suma va a ser la suma de el menos QL al cuadrado sobre 2 más este otro par extremo que es el par M los dos tienen sentido de X negativo por eso el R02 me dio negativo ¿vamos bien hasta ahí? perfecto bien ¿qué me quedo ahora para restituir el equilibrio del nudo? sobre el nudo también está actuando una fuerza vertical si sobre la barra actuaba la fuerza 5 octavos de Q por L sobre la barra está actuando esta fuerza 5 octavos de Q por L entonces sobre el nudo actúa una fuerza dirigida hacia abajo que también es 5 octavos de Q por L ¿cómo lo equilibro? con una reacción de vínculo vertical que ahora actúa en la dirección de la coordenada 2 esa reacción tiene que ser opuesta a esta fuerza 5 octavos de Q por L por eso me aparece de reacción negativa 5 octavos de Q por L la reacción de vínculo R01 es estáticamente equivalente a la fuerza 5 octavos de Q por L que actúa sobre el extremo de la barra que sigue a ese nudo ¿quidó más claro? sí clarísimo gracias profe muy bien seguimos avanzando teníamos acá entonces los diagramas de esfuerzos característicos y ahora decía creo que se había llegado acá ahora impongo el seguimiento de vínculo X1 unitario el nudo E baja 1 baja 1 hasta esta nueva posición llamémosla E' pero en el fundamental está impedido de girar y a su vez el nudo D en el fundamental está impedido de trasladarse quiere decir que con la posición trasladada del nudo E ya puedo definir cómo son las tangentes a las deformadas de las barras que llegan al nudo con lo cual pude dibujar estas curvas rojas que corresponden a las deformadas de las barras y aquí me hice los esquemas en perspectiva a un costadito de qué le está pasando a cada barra individualmente porque a cada barra individualmente la puedo resolver en forma independiente la barra S es una barra empotrada articulada donde hubo un desplazamiento vertical unitario la barra ED lo mismo una barra empotrada articulada con un seguimiento de vínculo vertical unitario es decir cada una de estas barras está teniendo el seguimiento de vínculo 1 que corresponde al movimiento vertical del nudo E para cada una de esas barras teníamos resuelto el problema de la barra aislada con un seguimiento de vínculo transversal entonces van apareciendo los pares extremos de barra que en su momento conocimos como rigideces 3CJ sobre L2 al cuadrado 6CJ sobre L1 al cuadrado y los correspondientes cuplas de fuerzas de corte que mantienen el equilibrio de momentos en la barra entonces una vez que tengo identificada todas las fuerzas extremas de barra todos los pares extremos de barra ahora los pares extremos de barra los estoy representando con sus vectores momento simplemente porque en el espacio parece mucho más claro ese vector momento que está dibujando por ahí todas estas curvitas que llega un momento en que uno puede empezar a marearse en los esquemas de cuál es el eje paralelo a la curvita fíjense que si yo considero el par que actúa en el extremo de la barra EB que es este 13J sobre L2 al cuadrado y el par que corresponde al extremo de la barra ED que es este 13J sobre L1 al cuadrado cuando dibujo las curvitas parece que estuviera todo en el mismo plano pero cuando le presto atención al vector momento veo que están en correspondencia con vectores momentos que son ortogonales entre sí bien una vez que tengo identificado decía los pares y fuerzas extremas de barra me voy a las cuatro condiciones de vínculo que definía en el sistema fundamental y hago la suma de proyecciones sobre el eje X1 para las fuerzas el eje X4 para las fuerzas y los ejes X2 y X3 para los vectores momentos de ahí surgen estas cuatro reacciones de vínculo R11 reacción de vínculo a la coordenada 1 para un movimiento unitario en la coordenada 1 R21 reacción de vínculo en la coordenada 2 para un movimiento unitario en la coordenada 1 fíjense lo que ocurre en la coordenada 2 el par extremo paralelo a X2 en la barra E C es un par 13J sobre L2 al cuadrado positivo según X global en cambio el par extremo que corresponde a la barra EB en su extremo E es un par 13J sobre L2 al cuadrado paralelo al eje X pero que tiene sentido opuesto entonces cuando hago la suma este par y este par que tienen la misma magnitud como son opuestos se anulan entre sí el resultado es que la rigidez R21 es decir el vector momento que correspondería a la reacción de vínculo X2 es igual a 0 R31 va a ser la suma de los pares que tengan la dirección de la coordenada 3 y R41 es esta reacción de vínculo con lo cual ya tengo armada la primera columna de la matriz de rigidez bueno aquí he dibujado como es el diagrama de momentos flexores M raya 1 y como es el diagrama de momentos torsores M raya 1 no hay torsión en ninguna de las barras 0 en las 4 barras y estos son los diagramas de momentos flexores que corresponden a cada una de las barras del del sistema fundamental siempre los estoy dibujando del lado de la fibra traccionada transformé ya en valores de momento dividido que hay que multiplicar por EJ porque son los que después voy a necesitar en los cálculos que haga al superponer este momentos para obtener el diagrama final bien ahora voy a buscar la segunda columna de la matriz de rigidez ahora impongo un seguimiento de vínculo giro del nudo E alrededor del eje paralelo al X global que pasa por E ahora estoy buscando un movimiento en la coordenada de incógnita 2 cuando impongo ese movimiento de giro la barra que va desde E hasta D lo único que hace es girar alrededor de su eje pero como en el extremo D hay una rótula la barra gira libremente sin que aparezca ninguna solicitación las barras D E y S lo que tienen es el esquema de una barra articulada potrada con un sedimiento de vínculo giro que genera un efecto de flexión y la barra que va desde A hasta E lo que experimenta es una torsión alrededor de su eje longitudinal porque en el extremo A está impedida de girar entonces ¿qué tenemos? un momento torsor en la barra AE ese momento torsor va a ser el módulo de elasticidad transversal por el módulo geométrico de torsión que ya lo habíamos determinado en la clase 6 dependía de la relación de lados del rectángulo teoría de Saint-Bernam y para las barras EC y EB el clásico 13J sobre L que corresponde a un giro unitario del empotramiento definiendo las fuerzas y pares extremos de barra me voy ahora a las condiciones de vínculo agregadas al sistema fundamental y busco las reacciones de vínculo no hay corte no hay fuerza reactiva en la dirección vertical porque otra vez el corte 13J sobre L2 al cuadrado de la barra EC tiene sentido opuesto al corte 13J sobre L2 al cuadrado de la barra EB entonces cuando hago la suma algebraica esos dos se anulan entre sí R12 entonces es igual a 0 tenía que ser 0 porque ya R21 nos había dado 0 y por el segundo teorema de reciprocidad las rigideces cruzadas son iguales la única rigidez directa aquí es R22 es la única rigidez que en esta columna es distinto de 0 va a ser la suma de los dos pares 13J sobre L2 de cada una de las barras transversales más el par torsor G por IT dividido L1 a continuación aparecen los diagramas de momentos flexores M rayado Z y momento torsor tenemos ahora un momento torsor en la barra que va desde A hasta A Tercera columna de la matriz de rigidez ahora le impongo al nudo 3 un sedimiento de vínculo giro unitario alrededor de un eje paralelo al Z que pasa por el nudo E la barra B y la barra S lo único que hacen es rotar libremente alrededor de su eje longitudinal porque en los extremos hay rótulas que impiden ese movimiento que permiten ese movimiento entonces al no estar impedido el giro en los otros extremos las barras no sufren torsión giran libremente alrededor del eje longitudinal la barra que va desde A hasta E y la que va desde A hasta D están correspondiendo a un esquema de barra doblemente empotrada o barra empotrada articulada donde se produce un giro unitario casos clásicos de rigideces flexionales momento 4J sobre L 12J sobre L para la primera barra y 13J sobre L para la segunda barra otra vez definida las fuerzas y pares extremos de barra voy al nudo E y hago la suma algebraica respetando los sentidos positivos que adopté para las incógnitas a continuación aparecen los diagramas de esfuerzos característicos del fundamental para el sedimiento de vínculo X3 unitario siempre con los momentos flexores dibujados del lado de la fibra traccionada también en este caso para el sedimiento de vínculo X3 no tengo torsión en las cuatro barras finalmente el sedimiento de vínculo unitario en la coordenada cuatro ahora tengo la traslación vertical del nudo E que es igual a uno la barra ED se comporta como una barra empotrada articulada con un sedimiento de vínculo transversal de valor unitario eso pone en juego los pares extremos 13J sobre L 1 al cuadrado y los cortes extremos 13J sobre L1 al cubo y acá se agrega la rigidez del resorte porque para imponer este movimiento tuve que aplastar el resorte entonces el resorte está sufriendo una fuerza que actúa sobre él que es la constante resorte por el aplastamiento que vale uno le contesta la estructura con una fuerza igual y contraria que se opone al movimiento cuando hago la suma de fuerzas que corresponden a la reacción de vínculo en la condición de vínculo agregada en D tendré entonces para la rigidez directa R44 la suma del corte 13J sobre L1 al cubo más la constante resorte que R siempre una rigidez directa es un número positivo cada uno de sus términos es un número positivo con esta solución los correspondientes diagramas de momento flexor y momento torsor que corresponden al sedimiento de vínculo en la coordenada 4 son los que están dibujados ahí bien ya tengo el vector R0 tengo las cuatro columnas de la matriz de rigidez lo único que me queda por hacer ahora es resolver el sistema de ecuaciones la matriz de rigidez por el vector de incógnitas cinemáticas es igual a menos el vector de términos independientes menos R0 por ahí están las expresiones de cálculo de las rigideces aquí abajo están los numeritos que corresponden a esas expresiones de cálculo resuelto el sistema de ecuaciones ahí tengo los valores de las cuatro incógnitas x1 x2 x3 y x4 la solución del sistema también la hice con una planilla excel porque ya es un sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas y llevaría si no muchas horas resolverlo a mano una vez que conozco x1 x2 x3 y x4 puedo obtener por superposición de efectos el diagrama de momentos flexores el diagrama de momentos torsores y en base al diagrama de momentos flexores el diagrama de esfuerzo de corte que hice para obtener los diagramas de flexión y torsión y bueno fui barra por barra sumando el momento M0 más cada uno de los diagramas M raya 1 M raya 2 M raya 3 y M raya 4 multiplicado por el verdadero valor de la incógnita x1 x2 x3 y x4 si comparan estos diagramas con los que teníamos de la resolución por incógnitas estáticas van a ver que prácticamente son los mismos números una vez que obtuve los diagramas no me quedo tranquilo una vez que obtuve los diagramas lo que tengo que chequear ahora es si mi solución es equilibrada para chequear eso armo de nuevo el esquema del cuerpo libre de la estructura puse en evidencia las cargas exteriores las reacciones de vínculo son las que responden a los diagramas de solicitaciones que tenía en la hoja anterior entonces ahora lo que chequeo es que las cargas exteriores y las reacciones de vínculo externo constituyan un sistema que está en equilibrio como la estructura es un emparrillado me basta con verificar tres ecuaciones de equilibrio proyectos fuerzas sobre el eje vertical la suma de proyecciones me da cero tomo momentos de todo el sistema respecto del eje XY global la suma de momentos nos da cero y tomo momentos de todo el sistema respecto del eje Z global y otra vez la suma de momentos nos da igual a cero siempre cero con un criterio de error relativo de cálculo esto es 60 menos 59 con 99 90 con 85 menos 90 con 9 239 con 96 contra 240 bien bueno alguna duda con lo que hemos visto del emparrillado si no nos quedan dudas hoy terminamos tempranito con la clase teórica y entonces los voy a dejar en manos de don Ignacio de Arenasa con la clase teórica 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 Gracias por ver el video.